Su fórmula para construir la autoestima Dijimos que su autoestima está en la médula de su concepto propio. ¿Cuánto se quiere a sí mismo? ¿Cuánto se valora a sí mismo? ¿Qué tanto se considera a sí mismo como una persona valiosa e importante? Es la fuerza de energía medular que determina toda su personalidad. Realmente en nuestro programa La Psicología del Éxito, decimos que La Psicología del Éxito es el desarrollo sistemático, constante y continuo de su propia autoestima. Y vivimos en un mundo donde todos los demás están conspirando para derribarla. Todas las cosas que pasan, que nos hacen sentir rechazados o que no estamos haciendo el tipo de progreso que queremos, la gente ruda o las dificultades del tráfico, provocan que nuestra autoestima baje. Y los más desenvueltos tienen una buena fórmula para formar la autoestima o un programa. Y usted también debe tener uno si quiere sacar el mejor provecho de sí mismo y hacer todo lo mejor en el campo de las ventas. Hay una serie sistemática de pasos que puede tomar y si lo sigue regularmente, podrá sentirse muy bien consigo mismo todo el tiempo. Y una de las cosas maravillosas sobre la autoestima es que la autoestima se desarrolla al igual que se desarrolla el bienestar físico. Realmente decimos que en la autoestima el valor que se dé a sí mismo, de hecho, equivale al bienestar mental. Y el bienestar mental significa sentimientos de autoconfianza. Optimismo, alegría, felicidad, salud, vitalidad, energía, etcétera. Todo lo que podamos hacer para aumentar la autoestima lo prepara mentalmente, al igual que todo lo que hace para mejorar su físico le hace mejorar su apariencia externa y le da más salud y energía. Y estos son los pasos que puede tomar. El primer paso es no olvidar esto, que la acción precede a los sentimientos. La acción precede a los sentimientos. Uno de los grandes descubrimientos encontrados en este siglo en la psicología del comportamiento es que es posible que se consiga la forma de actuar, que se sienta algo aunque no se sienta en realidad. Vimos que no puede fingirse tener una emoción por ningún lapso de tiempo, no más de cinco o diez minutos, sin que la acción realmente desencadene la emoción. Lo decimos de este modo, si se siente de una cierta forma alta autoestima, actúa de esa misma forma, positivo, extrovertido, alegre, con mucha energía, etcétera. Pero también si actúa de cierta forma, aunque no lo sienta, la acción generará los sentimientos, al igual que los sentimientos generan las acciones. También a esto le llamamos el acto de fingir o asumir el papel. Fingir que ya se siente muy bien. A veces lo llamábamos susurrar en el cementerio. Actuar feliz, actuar alegre. Fingir como si estuviera feliz y alegre. Y una de nuestras expresiones es, fíngelo hasta que lo logres. En otras palabras, si no se siente exactamente bien, finja que es una persona que se siente maravillosamente bien consigo misma. Sonría, permanezca erguido, cambie su fisiología, cambie su ánimo. Es casi imposible sentirse miserable cuando se está erguido, sonríe, tiene los ojos abiertos y finge que está feliz y positivo. El segundo paso en su fórmula para crear su autoestima es establecer metas claras. Establecer metas claras. Y la razón para establecerlas simplemente es esta. Cuando se tienen metas que alcanzar, todos los pasos que se toman, que lo llevan más cerca de sus metas, le provocan sentirse como un ganador. Le provocan sentirse más como un ganador y cada vez que se siente como un ganador, su autoestima sube. Si no tiene metas claras y específicas, no importa cuánto pueda lograr, nunca tendrá ese sentimiento de triunfo. Por eso sus metas deben definirse en qué es lo que quiere obtener y los pasos que deberá tomar para lograrlas. Y cada vez que logre una meta, habrá subido uno de los pasos. Realmente una recomendación importante que les doy es establecer una lista de victorias y mantener esa lista cerca de su escritorio o en su portafolio. Si cada vez que logre algo que crea positivo, escríbalo en su lista de victorias. Si cada vez que se sienta negativo, por cualquier razón, saque su lista de victorias. Y léala y cuente todas las cosas que ha hecho, las entrevistas que tuvo, las ventas que logró, las cosas que fueron buenas para usted. Una lista de victorias es importante para mantener arriba su autoestima, mantenerse positivo y alegre y seguir vendiendo e interactuando en forma afectiva con los demás. Con respecto a las metas, deberá tener dos tipos de ellas. Las metas de ingresos, es decir, cuánto dinero desea ganar. Y debe tener metas personales que son las cosas que quiere hacer como resultado de tener éxito. Las metas de ingresos se llaman el qué y las metas personales se llaman el por qué. Hablaremos de la importancia de estas más adelante. Lo siguiente que puede hacer en su fórmula para formar su autoestima es aceptar el 100% de la responsabilidad. Si quiero que pase, tendré que luchar. Las personas que aceptan el 100% de la responsabilidad siempre podrán verse como autoempleadas. Siempre se ven a sí mismas como si fueran los presidentes de su propia empresa de servicios personales. Una de las cosas que puede hacer es preguntarse, ¿me veo a mí mismo como si fuera dueño de la compañía? Si quiero que pase, tendré que luchar. Es lo que dicen los responsables de sí mismos. De manera que no existen excusas ni culpas. Si no le gusta cómo van las cosas, será su responsabilidad el cambiarlas. Si no puede cambiarlas, será su responsabilidad aceptarlas, pero sin excusas ni culpas. Acepte una responsabilidad total por todo lo que haga y por todo lo que es. Lo siguiente que puede hacer para mejorar su autoestima es comprometerse por la excelencia. Comprometerse para ser el mejor. Siempre el mejor. El mejor. Y una de las formas más poderosas para llevar esto hasta su mente subconsciente, para mejorar su autoestima, es que si siente ganas de culpar a alguien, diga, soy responsable. Yo soy el responsable. Soy el responsable. Cuando comience a pensar en la excelencia, dígase a sí mismo, una y otra vez, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Conozco a muchos vendedores que han podido llegar hasta los puestos más altos simplemente programando su subconsciente con este pensamiento, una y otra vez, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Y otra cosa que puede decirse es, amo mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi trabajo y soy el mejor, amo mi trabajo y soy el mejor. Por cierto, con respecto a la excelencia, nunca podrá lograr lo que es capaz de lograr en la vida a menos que ame su trabajo lo suficiente para querer ser el mejor en él. Si no se forma el compromiso de ser el mejor en lo que haga, siempre será promedio o mediocre. Pero en cuanto tome la decisión de convertirse en el mejor, atraerá hacia su vida toda una serie de oportunidades, cursos, libros, videos, series como esta que le darán herramientas que necesita para moverse en los rangos superiores de un profesional de las ventas. Lo siguiente que puede hacer es una práctica mental. Todos los profesionales superiores hacen prácticas mentales. La práctica mental simplemente es el proceso de visualizar los resultados que desee. Simplemente es el proceso de crear claras imágenes mentales en su cerebro de exactamente lo que quiere lograr y el mejor momento para hacerlo es justo antes de irse a dormir. Cuando se prepare para dormir en la noche, alimente en su mente una clara imagen mental de usted desempeñándose lo mejor posible dentro del campo de las ventas. Véase a sí mismo como alguien fuerte, seguro, relajado, positivo y en un completo control de la situación de las ventas. E imagine a su cliente respondiéndole de una manera positiva, constructiva, alegre, optimista y firmando las formas de orden que usted ha llenado o lo que necesite para su venta. La práctica mental es una característica clave de todos los mejores ejecutantes en el campo de las ventas. Otra cosa que puede hacer para mejorar su autoestima en una base continua, no olvide, por cierto, que respecto a la práctica mental, es que el subconsciente se activa por imágenes mentales y este es el que controla cómo se siente consigo mismo. Y entre más imágenes mentales positivas alimente dentro de su subconsciente, más positivo y optimista se sentirá. Lo siguiente que puede hacer es crear en sí mismo confianza o lo que llamamos fe. Es interesante, cuando estudiamos a miles de profesionales buenos de las ventas, encontramos que cada uno de ellos tiene una muy fuerte confianza en sí mismo y en su habilidad para tener éxito. Creen en sí mismos, creen en sus compañías, creen en sus productos y servicios, creen en la calidad de sus relaciones con sus clientes y tienen fe en que si siguen actuando así, tendrán éxito y que nada podrá detenerlos. Otra cosa importante es la integridad y la honestidad. En cierta forma, la integridad y la honestidad establecen una ruta para el éxito propio. Las personas sólo le comprarán si sienten que las trata de una manera honesta. Las personas sólo le comprarán si sienten que apoya todo lo que dice. Las personas sólo lo recomendarán con otros y volverán a comprarle a usted si piensan que está siendo honesto. Y aquí va una parte clave con respecto a la integridad. Y es esta. Nunca espere tener éxito sin pagar el precio por adelantado. Nunca busque o espere formas de enriquecerse rápidamente. Nunca busque la forma de llegar a atajos. Nunca espere que el gran negocio va a llegar. Respete la forma en que estudia, escucha las cintas, se prepara, trabaja en su presentación de ventas, forma su conocimiento sobre el producto y aprende su labor. Nunca espere recompensas sin trabajar. Nunca espere encontrar la forma fácil. Y yo sé lo que es este consejo porque yo fui joven y siempre buscaba la forma más fácil para evitar trabajar más. Y le diré esto. El dinero fácil será el más difícil que haya ganado. Y nunca busquen un atajo. Es algo esencial en la honestidad y la integridad. Otra clave son las esperanzas confiadas. Por esperanzas confiadas simplemente nos referimos a esto. Convertirse en lo que podría llamarse un paranoico inverso. Un paranoico inverso, y como saben, un paranoico es una persona que cree que el mundo está conspirando para hacerle a él o a ella un bien. Cuando se convierte en un paranoico inverso, comienza a buscar el bien en todas las situaciones. Busca la lección valiosa en todas las ventas que no se hacen realidad. En todas las llamadas usted ve que hay una venta y que todo el mundo está planeando que usted logre el éxito, mandándole las guías, mandándole personas, mandándole prospectos, mandándole lecciones, mandándole consejos útiles, mandándole demoras, todas establecidas para ayudarle. Si usted se convierte en un paranoico inverso, tendrá una actitud de esperanzas confiadas. Siempre esperará lo mejor. Buscará el bien y esperará lo mejor. Realmente tiene una personalidad saludable hasta el grado en que busque el bien en todas las situaciones. Eso es seguro. Y finalmente, practique esto. Una de las cosas más importantes que he aprendido se llama la ley de rendimientos en aumento. Ley de rendimientos en aumento que simplemente dice esto. Bien. Que quede claro. La ley de rendimientos en aumento simplemente dice que entre... que entre más se agradezcan las cosas, más cosas tendrán que agradecerse. Que entre más se exprese la gratitud por lo que se tiene en la vida, más gratitud tendrá que expresarse. Así que dé las gracias. Desarrolla lo que se llama una actitud de gratitud. Desarrolla la habilidad de dar las gracias por su salud, por sus oportunidades, gracias por sus amigos, por sus socios, por sus clientes y por todas las partes que forman la vida. La diferencia entre un optimista y un pesimista es que el optimista dice que un vaso está medio lleno y el pesimista dice que está medio vacío. Una persona que practica la ley de los rendimientos en aumento, una persona que tiene la actitud de gratitud, siempre busca el bien en todas las situaciones. Y como sabe, el gran milagro de la vida es este. Si se busca el bien en las personas y en las situaciones, siempre lo encontrará y cada vez que lo encuentre, su autoestima aumentará, su desempeño aumentará, su efectividad aumentará, su nivel de felicidad, productividad y bienestar aumentará. Hasta el grado en que usted se quiera a sí mismo de un modo genuino. La forma de adquirir entusiasmo es creer en lo que se está haciendo en uno mismo y desear lograr algo en definitiva. El entusiasmo vendrá después como la noche después del día. Dale Carnegie